Pese a todo lo que se diga y se haga, la verdad es que el avance de las mujeres en la política tiene freno de mano. Persisten prácticas para frenar la participación femenina en la política y la administración pública. Los partidos políticos ejercieron una nueva forma de violencia política contra las mujeres al no postular como candidatas a reelección a diputadas a las que consideran incómodas, denunció la consejera electoral Carla Humphrey. Incluso ha habido ocasiones en que los partidos prohíben a diputadas empujar temas de paridad y no meterse a esos temas. La consejera recordó que los avances de las mujeres son lentos e incluso llevan años llevándolos a la práctica cotidiana. Soy Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!